Llegaron las dos, las dos viejercitas, viejercitas de Guadalupe y viejercitas de la camaradería. Llegaron las dos, las dos, las dos, las dos. Llegaron las dos, las dos. Llegaron las dos, las dos. Me voy a cantar, a los papás de esta cumbia, porque te voy a cantar, porque sería mi fiesta, como tú te vas. Me voy a cantar, a los papás de esta cumbia, porque sería mi fiesta, como tú te vas. Me voy a cantar, a los papás de esta cumbia, porque sería mi fiesta, porque sería mi fiesta, como tú te vas. Me voy a cantar, a los papás de esta cumbia, porque sería mi fiesta, como tú te vas. Me voy a cantar, a los papás de esta cumbia, porque sería mi fiesta, a los papás de esta cumbia, porque sería mi fiesta, porque sería mi fiesta, como tú te vas.